¿Qué es la contribución rural y inmobiliaria urbana? Y en lo que es la contribución inmobiliaria urbana va a ser de un 3,88% en general para todos aquellos padrones que ya están pagando sobre el valor de catastro y van a tener un adicional de un 3,85% para aquellos que no llegaron todavía al valor de catastro que son la menor cantidad, son los menos padrones que hay de los 30 y algo mil padrones que tenemos en el departamento. Pero bueno, hay en algunos casos que pueden tener un poco más del 3,88% debido a ese tema. ¿Cómo serán los vencimientos? Los vencimientos, también estuvo saliendo la resolución, lo que es la contribución inmobiliaria urbana. Ahora, si mantenemos los meses, todos los meses pares a partir del mes de febrero, va a ser el 29 de febrero, la primera cuota y pago contado. Ahí recordemos que tenemos los descuentos de buen pagador de un 15% y pago contado de un 10% adicional. O sea, aquellos que pagan contado todo el año van a tener un descuento de un 25% y que fueron buenos contribuyentes. O sea, el 31 de diciembre del año anterior estaban al día. Y aquellos que pagan en cuotas, cada cuota va a tener un descuento de un 15%. La segunda cuota va a ser el 30 de abril, la tercera el 28 de junio, la cuarta el 30 de agosto, la quinta el 31 de octubre y la sexta y última el 31 de diciembre de 2024. Lo que es la contribución inmobiliaria rural, la primera cuota, como es históricamente, en el mes de enero, el 31 de enero. Repito también, para el pago contado y para el primer cuota y el pago contado, también con los descuentos de un 15% por buen pagador y un 10% adicional por pago contado. Aquellos que deciden pagar en cuota, la segunda va a estar venciendo el 22 de marzo, la tercera el 31 de mayo, la cuarta el 30 de septiembre. Y la quinta y última el 29 de septiembre. Lo que tiene que ver con patente de rodados, que ya salió... Antes, Ignacio, hablar de la patente de rodados, vamos a seguir hablando del tema de la contribución. Porque es bueno también repasar el tema de los convenios al final, durante el 2023. Aproximadamente, ¿cuántos convenios se realizaron? Sí, justo a primera hora estuvimos analizando lo que fue el plan de refinanciación que estuvo vigente casi todo el año 2023. Desde el mes de febrero hasta el 31 de diciembre del 2023. Y hubo un total de 4.262 convenios que se firmaron con ese plan, que como recordemos era un plan mucho más beneficioso que el plan que teníamos anteriormente. Con quitas hasta un 100%. Y bueno, así que bueno, la mayor parte de ellos fueron por contribución urbana, en torno del 80%. Después, en segundo lugar, contribución rural. Y después también algunos casos de semoviente, bromatología, necrópolis. Pero bueno, quedamos muy conformes con la cantidad de convenios, con la cantidad de contribuyentes que pudieron acogerse a ese plan. Bien, en relación a los convenios y lo que tiene que ver a la contribución de este año, estaría bueno repasar, para mantener el convenio, en este 2024 se tiene que tener la contribución al día, ¿es así? Sí, recordemos que para aquellos que estaban en la consulta, aquellos que firmaron un convenio con el pago en cuotas, es importante que para que ese plan no caiga, no tenga más de tres cuotas sin paga, y también lo mismo con lo que son la contribución corriente. O sea, no pueden pasar de tres cuotas sin paga en lo que es la contribución corriente, pues si no el convenio cae. Es importante recordar que una vez que una persona hizo un contribuyente, hizo un convenio, hizo un convenio con la deuda que tenía hacia atrás. Pero ahora ya estamos en el 2024, luego va a ser 2025, o sea, los años siguientes tiene que, independientemente de pagar la cuota del convenio, tiene que pagar la contribución que se va emitiendo año a año.